Hola Virgo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy sobre dinero y trabajo. Veamos qué me dicen las cartas en esta primera lectura. Recuerda que vamos a hacer tres lecturas para ver cuál resuena más contigo y también los números de la suerte. Regresas a algo de tu pasado, reinicias el trabajo en un lugar en el que estabas antes, reinicias una relación con alguna persona de la que dependes económicamente, quizás reinicia una transferencia de dinero quizás del padre de tus hijos para la pensión alimenticia. Pero yo veo que tiene algo que ver con algo que se perdió por una parte y con algo que reinicia. Y reinicia fuerte, reinicia bien. Virgo, yo veo que las cosas marchan bien en general. Tú has estado trabajando de manera constante para recibir esta nueva oportunidad, para volver a trabajar en este lugar, para recibir este dinero que yo te mencionaba. Tú has estado trabajando intensamente con fuerza, con voluntad y con fe de que esto se iba a dar. Si es que tú te habías divorciado, por ejemplo, tú estabas trabajando para que se te entregue de manera íntegra lo que te corresponde en la separación de bienes. Si tú ya habías salido definitivamente de un trabajo, pues estabas viendo la posibilidad de volver a trabajar ahí. O quizás devolver, pero solamente para cobrar esa liquidación. Yo veo que las cosas marchan bien. Hay cierta tristeza, eso sí. Te digo que yo creo que tiene mucho que ver con reclamos. Yo veo que tiene mucho que ver con algo que te dolió en el pasado y que sin duda todavía duele. Si es que tú te has separado del papá de tus hijos, por ejemplo, y no se ha hecho cargo. Y estar en estas pugnas, en estas peleas para recibir el dinero de la pensión alimenticia siempre es doloroso. Si es que tú has trabajado en algún lugar por mucho tiempo y no te pagaban la liquidación después de tu salida. Yo veo naturalmente que hay cierto resentimiento y cierta ira, preocupación y dolor en tu corazón. Y es natural porque nos aferramos al cariño, al afecto, a las personas que encontramos en el camino de nuestra vida. Y cuando por A o B circunstancia tenemos que alejarnos y eso involucra además una situación en la que está involucrado dinero. Sí, pues siempre, siempre es algo doloroso. Pero mira, me dicen las cartas que dejes ir eso, que dejes ir esos sentimientos del pasado. No te están aportando nada. Viene una nueva etapa para tu vida. Una nueva etapa. Si es que vuelves a trabajar en la misma empresa que trabajabas antes, pues esta es una nueva etapa. Deja atrás los resentimientos. Si es que empiezas a recibir de nuevo la pensión alimenticia, pues lleva, trata de llevar las cosas de la manera más tranquila. Sí, porque puede, puede suceder que otra vez se generen estas disputas, estos problemas. Vuelvas a tener dificultades para el cobro de este dinero. Las cosas van a salir bien. Ok, van a salir bien, Virgo. Yo te lo aseguro. Sigue adelante con fe, con esperanza. Y estoy seguro de que todo, todo va a salir bien. Yo decreto bendiciones para ti. Vamos a ver una segunda lectura para mi gente linda de Virgo. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas, me puedes acompañar los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo. Son totalmente gratis, pero por sorteo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando estemos transmitiendo esas lecturas. También te quiero invitar a que me escribas aquí a los datos que te dejo en esta franja amarilla, si es que quieres una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que te conviertas en miembro del canal. Abajo del video hay un botón que dice unirse. Si es que tú lo presionas, tendrás información acerca de las membresías para el canal. Y si te conviertes en miembro, tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo, lecturas de tarot en vivo, solo para miembros sin sorteo. Si es que tú lo deseas, podría leerte las cartas incluso una vez cada semana. Vamos a ver. Qué bonitas cartas, Virgo. Qué bonitas cartas. Uy, qué lindas. De verdad. Mira, dos arcanos mayores divinos que me encantan. Por una parte, la fuerza, la fuerza que está dentro de ti, ese coraje, esa energía de poder salir adelante incluso en las situaciones más difíciles, en los terrenos más yermos. Tú naces y creces y te desarrollas. Tú eres fuerte, Virgo. Tú eres maravillosa, maravilloso. Y me aparece además de esta carta tan linda que es la emperatriz, que me habla mucho de embarazos. Ojo, pero como estamos hablando acerca de dinero y trabajo, me puede hablar más de generar, generar riqueza, generar prosperidad para tu vida. Además, la primera carta que me aparece es de este rey de copas. Este rey de copas me habla de recuperación, de recuperación económica, de tranquilidad emocional. Gracias a que tienes una base económica suficientemente buena. Esta carta es especialmente positiva para las personas que se dedican al cuidado. Por ejemplo, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros. También para docentes, para personas que se encargan de cuidar niños, de cuidar ancianos. Para personas que se dedican a las artes. También es una gran carta. Y para las personas que tienen negocios propios, que tienen que vender, para vendedores también. Así que veo, en principio, una gran lectura para este tipo de personas, pero no exclusivamente para estas personas. Mira, yo veo que hay la posibilidad de iniciar un negocio propio o un trabajo. No va a ser totalmente autónomo porque yo veo aquí una sociedad, una sociedad con una persona que puede ser de signo, de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Esta persona que está aquí, yo la veo muy, muy interesante como para iniciar este negocio. Y esta persona tiene mucho conocimiento sobre este negocio. Me habla esta carta de sociedad, de unión favorable. Si es que es tu pareja, ojo, si es tu pareja, esta persona pues va a apoyarte en tu proceso de crear tu negocio propio. Y viene buena suerte. Mira, esta rueda de la fortuna me habla de cambios en la suerte, de cambios en la fortuna. Esos momentos difíciles, duros que has pasado. Que sin duda, estoy seguro de que ya quieres superarlos. Pues los vas a poder superar. Viene una etapa de mucha más suerte, Virgo. Yo estoy muy feliz por ti. Muy lindas cartas, de verdad, en esta segunda lectura. Y mira, lo que me dicen las cartas es que además tienes experiencia, experiencia de vida. Todo eso que yo te estaba mencionando de que has sufrido, de que has pasado dificultades, está reflejado en este seis de espadas. Este seis de espadas me habla de cargar en tus hombros de esas experiencias, incluso las negativas. Pero mira, gracias a eso, gracias incluso a esas experiencias negativas en malos trabajos, en situaciones difíciles a nivel económico, pues has logrado crecer. Has logrado ser la persona que eres actualmente y has logrado vencer, triunfar. De eso me habla este seis de bastos, de tu triunfo, de tu victoria en esta lucha difícil que tú has tenido que pasar y que logras superar favorablemente. Me aparece además esta carta del mundo, una carta que me habla de horizontes que se abren, de posibilidades, de que tu negocio va a crecer, de que tu trabajo autónomo va a ser más grande, de que las cosas van a salir bien. Me podría hablar también de una migración, pero mira, las cartas yo las veo tan bonitas, tan tan lindas, de verdad, que yo creo que es en el mismo lugar en el que tú te encuentras que vas a poder crecer y tú te lo mereces. Virgo, tú eres una persona maravillosa y gracias a esa fuerza, a esa intensidad, a esa energía, a ese cariño que tú le pones a las cosas que haces, las cosas van a salir bien. Bueno, vamos a ver una tercera lectura para mi gente linda de Virgo. Por favor, no te olvides de ponerle un me gusta a este video. Cuento contigo. Ayúdame con ese pulgar arriba que tanto le beneficia al canal. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de dónde me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Espero que esta resuene contigo a contratos, contratos que se firman, dinero que está involucrado, muy bueno para ti, convenios, acuerdos en general que te permiten salir adelante. Y mucho. Yo veo aquí una persona de signo Aries, muy, muy involucrada en esto, también una persona de signo Tauro. Vaya, es interesante. Es interesante, Virgo. Esta carta también te puede representar a ti. Recuerda que el rey de oros, los oros hablan del elemento tierra y tu signo es un signo de elemento tierra. Podría hablarme de ti. Y este acuerdo es con una persona de signo Aries, Leo o Sagitario. Pero más me resuena Aries porque Aries es el signo relacionado con esta carta del emperador. Esta es una persona que toma decisiones. Es una tomadora o un tomador de decisiones. Entonces, ¿te contratan en alguna empresa grande? No sé si para trabajo permanente o solamente por algún servicio específico, pero yo veo que es un contrato bueno. Es un contrato que te permite recuperarte económicamente. Yo veo que has estado. Primero, este contrato parece que estaba un poquito en juego, como que se daba, no se daba, pero ahora ya por fin se concentran las energías y las cosas se logran dar a tu favor. Me aparece además de este seis de bastos. Ya te había hablado de esta carta que me habla de triunfos, de victorias frente a la adversidad, frente a las luchas que has tenido. Buenas cartas, buenas cartas de verdad, Virgo. Llevas una buena racha. Ya varias semanas con cartas tan positivas. Mira, me aparece el seis de bastos con triunfos, con victorias para ti. Me aparece la estrella, esta estrella fulgurante, maravillosa, que te muestra el camino de la fe, de tener fe, de tener esperanza de que todo va a salir bien. También estos procesos por los que estás pasando tienen un buen final. Tan bueno que me aparece incluso este cuatro de copas, sueños cumplidos. Cosas relacionadas con casa, con compra de casa, con compraventas, con cambios de departamento, con movilizaciones en general. Mucho que ver también con el mundo. Así que mira, yo creo que esta lectura es maravillosa para ti. Virgo, yo estoy muy contento de que hayas salido una lectura tan bonita y de que tengas muchas, muchas bendiciones. Y si no las tienes, si estás pasando por momentos difíciles, quiero que sepas que si mantienes la fe, mantienes la esperanza y te esfuerzas mucho, estoy seguro de que las puertas se abrirán y a veces no se abren. Ese es el problema. A veces hay fracasos que no podemos evitar por más que nos esforcemos, pero estoy seguro de que seguirán abriéndose más y más caminos para ti. Yo decreto esas bendiciones, amiga, amigo de Virgo. Vamos a ver ahora los números de la suerte para esta semana. Pero antes, como siempre te recuerdo, que cultives la inteligencia, la valentía y la bondad. Y quiero agradecer a los miembros del canal. Gracias a su apoyo puedo continuar con esta misión de vida. Los números de la suerte para estos días son el número 2, el número 4 y el número 0, 2, 4 y 0, los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas aquí arriba una lista de reproducción con los videos de todos los signos para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Y aquí abajo te dejo otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo, también sobre otros temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao.